¿Qué pasa? ¿Alguna noticia? Ay, Dios, es sobre Mariano. ¿Me vas a traer el té o no, Rosa? Ah, sí, enseguida se lo traigo. Hay algo que no está bien. Le van a hacer una segunda autopsia a Mariano y no me permiten a mí ir a reconocer el cuerpo. Ah, ¿y vos en qué estás pensando? No sé. Pero aquí hay algo que no anda bien. Llegó una carta para usted. Gracias, Hunter. Una carta. Correo rápido. Y si no me equivoco, que Gómez no se equivoca nunca, esa es letra de Gerro Mariano. Parece que sí. Qué raro, ¿no? Sí, lo mismo dije yo. Qué raro. Pero yo no puedo creer. Mariano no lo puede haber llegado tan lejos. Es que él debe estar muy cerca. Leti, por eso estoy desesperada. Porque no puede ser que la policía ni nosotros lo encontremos. Pero, ¿qué es? Mirá si está encerrado, no puede llamar por teléfono y avisarnos. Tantas posibilidades, Ana. ¿Y si está herido? ¿Y si está grave y por eso no nos puede avisar? Bueno, alguien se encargó de llamar a los hospitales, por ejemplo. La abuela, la abuela llamó. Pero igualmente la policía te llama cuando es un caso así, si lo internan o algo. Bueno, pero si perdió los documentos, él no puede hablar, Ana. Muchísimas cosas pueden pasar. Llegó carta de Mariano. ¿Carta de Mariano? Sí, me la mandó por correo antes de... Sí, ya entendimos, ya entendimos. Léela, por favor. Pero, ¿dice por qué lo hizo? Les leo. Me quito la vida por propia decisión. Vencido por la soledad y la falta de apoyo de mi familia. Por la indiferencia de mi padre y la crueldad de mi exesposa. No me interesa seguir viviendo así. Ya no tengo fuerzas para pelear. Dejo todo lo poco que no me sacaron a mi adorada hija Julieta. Así también como todos mis caballos, a excepción de Topacio, que pertenece a Matías. Me despido de todos, con el deseo de que me recuerden como fui, antes de que me convirtieran en este despojo. Firmado, Mariano Linares. Esto no lo escribió mi hijo. Es su letra. Y su firma también. Yo que usted no lo dudaría, Álvaro. ¿Qué decís, Victoria? No, es que yo no conozco mucho la letra de Mariano. Pero la firma sí, parece... Permíteme, por favor. Permíteme. A ver. Sí. Es la letra de Mariano, ¿sí? No, no es posible. Bueno. Por lo menos ya sabemos por qué lo hizo, ¿no? Pase lo que pase, no te alejes de Julieta. Yo no me voy a alejar de ella. Es lo único que te pido. ¿Puedo contar con vos? Claro que sí. No te voy a fallar. Álvaro. Ya está. Fui a reconocer a Mariano. ¿Qué? Sí, vino un inspector y pidió que fuera algún familiar urgente. ¿Pero quién sos vos para ir a reconocer a Mariano? ¿Me querés decir? En todo caso, ¿por qué no me esperaste? Porque me apuró. Dijo que tenía que ser en ese momento. Roberto fue a reconocer el cadáver. Pero eso es imposible. Tendría que haber ido usted. Bueno, ya está. Era Mariano, estoy segura. No sé si era Mariano. Eso lo voy a decidir yo cuando lo vea con mis propios ojos. Álvaro. Ya lo cremaron. ¿Qué? ¿Quién lo autorizó? Era la voluntad de Mariano. Cuidado. ¿Sabes qué? Nos vamos. Ya está, ya recorrimos todo. Sí, sí, por favor, vayamos vos. No, no, no puede ser. Julie, Julie, por favor. Es muy tarde, está cayendo el rocío y esto es peligroso. Vámonos de acá. No, no, esperen, esperen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, pero tengo un presentimiento. Ana Laura tiene razón. Está oscureciendo, nos tenemos que ir. Sí, vamos, vamos, Julieta, vamos. Mañana empezamos a recorrer más temprano. Es muy tarde, Julieta, vamos. Se acabó. Como voluntad de Mariano. ¿De dónde sacaste eso, me querés decir? Estaba en la carta. Me importa un carajo las cartas. Yo soy el padre. Yo decido sobre todo lo que hay que hacer con mi hijo. Bueno, yo solo quise ayudar en un momento difícil. Resolver un poco las cosas. ¿Pero quién sos vos para hacer eso? Además, ¿quién sos vos para resolver sobre algo de mi hijo? Si hay que cremarlo o no hay que cremarlo. Si hay que reconocer o no reconocer el cuerpo. Bueno, perdón. Perdón, Ana. Vos no tenés un solo pelo de tonta. Don Álvaro, vamos. A lo mejor todavía no lo cremaron. Vamos para... Lo cremaron en mi presencia. Lo que hiciste es una barbaridad. Una terrible barbaridad. ¡Dios! ¡Zeta! ¡Zeta! ¡Cuidado, Juli! ¡Pedro! ¡Acá está Pedro! ¡Pedro! ¡Por Dios, Pedro! Doctor. Sí. ¿Cómo está? Bueno, no es tan mal como pensábamos, pero su estado es delicado. Tuve una fractura expuesta, politaumatismo en varias partes del cuerpo y además perdió mucha sangre. ¿Por eso no reaccionaba? Lógico, está muy débil. ¿Y pero por qué respira mal? Porque tiene dos costillas fracturadas y el dolor le impide respirar normalmente. Ah, pero se va a curar. Sí, mi amor. Sí, sí. Mi amor. ¿Dónde estás aquí? Sí, estoy acá. Yo sabía que no me ibas a fallar. Por favor, no. No, 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 no. Yo también te amo. Pasa, pasa. ¿Se sabe algo más de Pedro? No, no hubo novedad, Enfrojo. ¿Y entonces para qué viniste? Y para darle al diente habrá sido muy duro para usted reconocer el cuerpo de Germán Rianen. No es eso lo que me preocupa ahora, Hunter. Yo siempre dije a usted, qué mujer tan fuerte, tan con coraje, tan con agachas. Hunter, quiero que me digas, palabra por palabra, lo que te dijeron de Pedro. Bueno, Frau Magda dijo que estaba internado en el citado nosocomio local y que estaba bien atendida. No, 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 no es eso lo que me preocupa. Quiero saber cómo está él. Ah, todo golpeado, fracturas, golpes por toda la cuerpo. ¿Habló con alguien? No sé, habrá hablado con la Niten. ¿Habló o no habló? No sé. ¿Sabés si dijo algo de lo que pasó? No tengo idea. Cuando Frau Magda me dijo, yo estaba tan contenta y que dije... Ay, Gunter, al final nunca sabés nada, por Dios. Andate, andate. No se lo fue. No, está bien, calmate. Perdón. Bueno, tengo los resultados. Ay, dígame, por favor. Por suerte, todo bien. Ay, qué alegría. A ver, Julie, levantate. Bueno, ahora hay que ver cómo evolucionan las heridas y las lesiones. ¿Y se sabe qué le pasó a Pedro? ¿Si le pegaron o...? Bueno, él le va a contar, pero... Eso sí, sin presiones. No, por supuesto, no. ¿Y cuánto tiempo va a estar internado? Y como mínimo van a ser 72 horas, porque hay que ver cómo evoluciona todo su estado. ¿Y cuánto son 72 horas? Tres días. Ah, re poco. Sí, poquito. Se va a pasar volando, vas a ver. Bueno, gracias, doctor. No, por nada. Hola. Hola. ¿Pasaste la noche en la casa? Sí. Me quedé con Mercedes hasta muy tarde para ver si recibíamos alguna noticia. ¿Vas a ir al hospital? Sí. ¿Y vos? Debe ser duro procesar lo de Mariano, ¿verdad? Yo no sé si las cosas son como parecen, Victoria. ¿Qué querés decir? Tan cual se fueron dando las cosas, yo... Yo dudo, dudo que sea así. ¿Que sea como? Yo no creo que Mariano esté muerto, Victoria. ¿Qué tal, estoy bien? Como para recibir a la reina madre. ¿Vieron que les dije que había que tener fe, eh? ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse el muchacho? Menos de tres días. Lo que pasa es que Pedro es un roble. No fuma, no bebe. Habitualmente, pero cuando hay asado, bien que se manda sus lindos vinitos. Ay, el ron, el ron. ¿Alguien repuso la botella de ron que nos tomamos el otro día? Al ron lo tuve que comprar yo. Debería darle vergüenza, borachos. No te distraigas. Seguí mirando, ¿querés? ¡Acha viene! ¡Acha viene! ¡Vamos a recibirlo! Ahí está, ahí está. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la casa! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bienvenido! ¡Aquí se merece esto y mucho! ¡Mucho más! ¡Hola! ¿Dónde quieren que los instalemos? Podemos preparar el cuarto de huéspedes. Bueno, lo que tenemos que hablar es un poco de granero, ¿sabés? Los ratas se comieron los cablos. Ahora no, ahora no, ahora no. Tienes razón, Antonio. Hay temas más importantes que tratar. Pedrito, hay que hablar seriamente del campo. ¿Vos sabés que en estos días... Chapa, ¿por qué no esperan un poquito que se instale, se relaje así y después hablamos del campo? Claro, hablemos de impuestos porque llegaron y vencieron todos. ¡Ay, pude! No, escuchate que dijo que más tarde. ¿Será posible tanto escándalo por unos politraumatismos de porquería? Bueno, Juli, paremos un poco, porque no hay más. Ay, yo tampoco. Bueno, la verdad está saltando bastante bien, ¿eh? Yo estoy mejor y Chucky también. Sí, Chucky y Topacio. Que hacen buena pareja. Como nosotras. Mirá, tu mamá. Mamá. Mati, ¿puede ser que nunca te encuentro cuando te necesito? No sabía que me estabas buscando, mamá. Bueno, es importante. Me tengo que ir unos días de la estancia. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Ya te voy a explicar. No, explícame ahora. Ahora no puedo. Pero vos esperame. Yo te voy a volver a buscar. Se fue de nuevo. Mirá, no te ofendas, ¿no? Pero me parece que tu mamá está un poco loca. Por lo que me acaban de decir, la situación es crítica. Y sí, viene de arrastre. Son años de mala administración. Aquí antes se pensaba en zafar el mes, viste y punto. Nunca hubo un proyecto a futuro. ¿Y estos son los resultados? Y la pasamos peor, ¿eh? ¿Peor que esto? Sí, con las inundaciones. Por lo menos ahora tenemos la naturaleza a nuestro favor. La naturaleza y la buena voluntad. No vamos a dejar que esto se desmorone sin presentar batalla. Permiso. ¿Estás ocupada? Es solo un minuto. Muchachos, ¿algo más? No, no, eso es todo. Chapa, si ves a Patricia, por favor, dile que quiero hablar con ella. Ok, Pedrito. Hasta luego, don Álvaro. Por lo menos uno de mis hijos volvió a casa. Y le voy a decir a Pedro si podemos desalojar el desván. Para sí, Julietita tiene un lugar para ella, ¿no? Pero si es por el bien de Julieta, no va a decir que no, seguro. ¿Vos viste cómo le cambió la carita a la nena? Salió Pedro del hospital y es otra criatura. Bueno, en realidad a todos nos cambió el ánimo, ¿no? Menos a Álvaro, que no lo veo nada bien. ¿Por qué? Y porque él no se resigna a todo lo que está pasando. Él duda que Mariano esté muerto. Y es lógico, Victoria. No es fácil perder un hijo. En algún lugar, uno siempre piensa que lo puede encontrar vivo. La verdad que me pone mal verlo así. ¿Por qué lo que ves? Bueno, porque me pone mal ver sufrir a cualquier persona. Vamos, Victoria. Vos nunca dejaste de amar a Álvaro. Y uno no soporta ver sufrir a la persona que ama. Reconocelo. No sé, puede ser. ¡Qué moditos! Lo único que falta es que me tienes la taza por la cabeza. Es lo que usted se merece. Si vamos a hablar de lo que cada una se merece, vas a salir perdiendo. Usted es la que va a salir perdiendo. ¿Me estás provocando? No hace falta que la provoque. Usted engrana solita. Así que, mire, mejor... ¿Qué pasa acá? ¿Otra vez? ¿No habíamos quedado que íbamos a hacer una tregua? ¿Cómo voy a ser alto el fuego? Con estas buscarroñas. Yo buscarroña. Usted es buscarroña. Mirá cómo me trata. A ver, disculpen un minutito. ¿Ustedes leyeron el librito que yo les di? No sé, no encuentro los anteojos. No, yo no lo leí porque no estoy motivada para leerlo. ¿Entendés? Con todas las cosas graves y raras que pasan en esta casa, yo no me voy a poner a leer ese librito de autoayuda. No. Es un libro muy interesante ese. No, yo lo estoy ojeando un poco. Es un libro que ayudó a millones de personas en todo el mundo. Sí, pero no es para mí, ¿no? No es mi caso, no, no. Yo se los compré con todo mi amor. Podrían hacer por lo menos el esfuerzo de leerlo, ¿no? ¿No pueden hacer eso por mí? Bueno, está bien. Si ustedes no se dejan ayudar, entonces yo no voy a ser más de mediadora. ¿Qué hiciste, Magda? ¿La ofendiste? ¿Yo? ¿Usted la ofendió? Correla. Y decirle que la vamos a leer. Ay, no le digo. No le digo que está todo el tiempo mandoneándome, pero será posible. Me tiene hambre. Deberíamos cambiarle la nombre en vez de la esperanza. A la estancia tendríamos que llamarla la desesperanza. No sea full, mire Gunter. Ya le vamos a encontrar la vuelta de alguna manera. Habría que organizar una quermese. ¿Y qué hizo? Carrera de bolsado, palo enjabonado, sentarse arriba, tirarle las argollitas. Y a la que gana le regalamos un cachorro. Ah, practiquísimo. Hacerse 30 kilómetros para venir a una quermés, bárbaro. Me encantó. Mirá, acá no tenemos muchas alternativas, ¿no? Tenemos que usar lo que tenemos. Sí, habría que usar las deudas entonces. No, no, no. También tenemos caballos. Mi amor, pero las competencias de salto, vos sabés que es más lo que se gasta que lo que se gana. Yo no estoy hablando de saltar. Estoy diciendo de usar a los caballos como padrillos. Esa es una muy buena idea. Sí, sí, sí. Pero el tema es cómo lo implementamos, porque yo puedo inseminar a varias yeguas, pero hay que esperar hasta que nazcan. No, no, no. Pero comentáselo a Pedro, porque estoy seguro que le va a encantar. Va a estar totalmente de acuerdo con vos. Señora Patricia, Pedro quiere verla. Ahora no puedo. Tengo que salir. Me parece que es urgente. Acompáñame, por favor. En realidad te salvaste de milagro. Sí, me acuerdo del primer golpe y después no recuerdo nada. No sé lo que pasó. Ay, mi amor. Sí. Gracias, por favor. Eh, aquí te la traje, Pedro. Hola, Pedro. ¿Vos querías hablar conmigo? Sí, Patricia, porque nosotros tenemos un tema pendiente. Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Por amor, por amor Por amor, por amar Se vale todo en la vida Y soñar Hasta que el alma resista Oh, 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 oh Hasta que el alma resista Oh, oh, oh ¿Me pueden decir qué es lo que pasa ahora? Disculpa, Anita, pero Preferiría hablar a sola con Patricia Por favor Está bien Vamos, chapa Sí, sí, vamos Gracias Lo que me hiciste fue imperdonable Yo quise evitarlo, Pedro Pero no pude Me entregaste a Mariano Para que me matara, ¿no? Él me obligó Me amenazó con hacerle algo a Matías Y yo no le ayudaba No te creo nada Perdóname, Pedro Por favor Hay cosas que no se pueden perdonar, Patricia Eh, se ve que se engancharon, ¿eh? ¿Vieron que era lindo el libro, no? Una joyita ¿Y llegaron a la parte esa donde habla de saber perdonar? Mira La mejor cualidad para saber perdonar es ojo por ojo y diente por diente ¿Querés que te diga? Este libro es más aburrido que leer la guía telefónica ¿Cómo aburrido? Aburrido no Aburridísimo Mira que yo se lo compré con mucho amor eso, ¿eh? Bueno, si tenés tanto amor, ¿por qué no nos das un beso, nos regalás bombones o lo que se te ocurra, Rosa? Ay, mira, tiene razón, doña Floria, tiene muchísimas razones Un consejo estúpido tuyo es mucho mejor que todo este libro ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que yo doy consejo estúpido? Ah, ya veo, ¿eh? Esto es la gracia de la vaca empantanada, ¿no? La llamó vaca, ¿eh? ¿A mí? No, querida Te lo dijo a vos ¿Quién le pegó a Pedro? ¿Fue mi papá? Ay, Juli Él estaba lleno de odio Te odiaba a Pedro, te odiaba a vos ¿Sabés qué, Juli? A mí me gustaría que lo único que hagas ahora es que reces por él Para que pueda descansar en paz, no te preocupes qué fue y qué hizo Y te tenés que ocupar de otras cosas ¿Cuándo se van a casar? Ay, nos vamos a casar con Pedro cuando le esté mejor Y si vos estás de acuerdo, por supuesto, muy pronto Ahora estoy más de acuerdo que nunca Son unos amigos que tengo en el exterior Hace rato que están queriendo que vaya para allá Bueno, si está abajo asegurado, todo está bien No, no, por supuesto Si no a esta altura del partido no me voy a lanzar a la aventura Trabajaría en un hipódromo Ah, bueno, pero es en lo tuyo además Buenas tardes ¿Cómo le va? Dije buenas tardes Y yo no dije nada Ya te pedí perdón, Álvaro Ya asumí mi error ¿Qué más tengo que hacer para que vuelvas a confiar en mí? En primer lugar, nunca confié en vos Y en segundo lugar, los hechos me tienen que demostrar Que lo que hiciste no lo hiciste a propósito No te entiendo Está bien, está bien, no importa Álvaro Basta Basta, no quiero escuchar una sola palabra más ¿De acuerdo? Déjela, Álvaro No tiene sentido que se haga para sangre Yo nunca confié en esta mujer Y jamás voy a confiar en ella Despacito, despacito, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pasá vos primero, gordo Si no nos vamos a pegar Paso, paso Paso, pero tenelo Yo puedo que se le cae Agárralo, tarado Tranquilo, yo puedo solo Si puedo hacerlo solo, de verdad De paso, de paso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué inverso el que sos! ¡Ay, ay, ay! ¿Te doyó mucho? No, no, estoy bien Mira, estoy bien Sentarado Lo que deberían de hacer es ayudarme un poquito más con la finca Eso sí Ah, vos sabés que Hablando del tema, Pedro, yo tengo una idea No sé si te va a gustar Pero tengo una buena idea Sí, bueno, dime qué idea Hay estancias en las que se puede pasar todo el fin de semana Vos pagás ahí como si fuera un hotel, ¿viste? Tenés de todo hoy mismo No sé, concursos de yerra, doma de potro, paseos a caballo Inclusive lo que se me ocurre es que podemos alquilar las habitaciones de la casa que están libres Hay un montón Ah, no tenía idea No sabe lo creativo que puede ser un ensalzero fundido ¿Qué te parece? No, no, me parece, bueno, no lo había pensado No, pero se puede hacer un emprendimiento de nivel O sea, yo podría ser un conserje del tipo Waldorf Astoria Tener un uniforme lleno de plazones, todo brillante, con decoraciones Una gorra prusiana ¿Tú crees que se pueda hacer eso? Pero es claro, una cacería de zorro a caballo Un menú telúrico, mulita asada Me estás arruinando la idea, Gunter No la estoy arruinando, le estoy dando categoría que no tiene Categoría de mamarracho Muchachos, muchachos, por favor, por favor, mire Prefiero pensar solo, ¿sí? Gracias Qué tipo infernal que eso ¡Siempre te encargas de escupir el asado! ¡Siempre! ¡Y al supo que me lo han exigido! ¡La palabra que me morí! Y organizaríamos una exposición para mostrar los caballos que tenemos Con que vendamos algunos ejemplares ya podemos reorganizarnos Ah, sí, sí, eso es una posibilidad, sí ¿No confías en mí? No, en vos confío, Leti, en vos confío Lo que pasa es que no sé cuánto nos puede costar organizar esta exposición, ¿no? Ah, Álvaro Bueno, qué suerte que viniste A ver qué te parece la idea que tuvieron los chicos para sacar adelante la estancia No lo tomes a mal, Victoria, pero en este momento no tengo la cabeza para pensar en esas cosas ¿Y entonces qué querés hacer? Nada, lo que vos decidas va a estar muy bien Permiso Qué mal que está, ¿no? Y sí Fueron muchas cosas en muy poco tiempo La verdad que sí ¿Y entonces te parece bien? Sí, me parece bien Y conmigo podés contar siempre, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, Victoria Gracias a vos, gracias a vos, Leti La verdad es que si Pedro no cuenta con todos nosotros Le va a resultar muy difícil levantar esta estancia ¿Cómo estás, mami? Ay, ¿cómo estás? Yo mejor, mejorando cada vez más ¿Más pedidos? No, son unos regalitos para fin de año para una empresa Qué bien ¿Estuviste con Julietita? Sí, estuve con Julieta Y no sabés lo que te quiere Ah, sí, yo la adoro No, y ella ni te cuento ¿Y tú a mí? Ni te cuento Y yo a ti Mi amor ¿Sabés qué? Me parece que no es momento No sé, estás con la piernita así A ver si todavía te veo mal No ¿Cómo tú me vas a hacer mal, tu amor? Me vas a hacer mal ¿No? No Es imposible Es imposible Está poniendo ¿Qué pasa? ¿Y es que esto es...? ¿Ves? Te dije Esclavo de tu piel Si es el latido De tu corazón Y total Por amor Por amar Se vale todo en la vida Y soñar Hasta que... Mi amor ¿Te ayudo en algo? No, gracias, estoy bien No sabés, fui a ver la torta No sabés lo linda que es Es re grande, es hermosa ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes todo? ¿Los recuerditos? ¿Tienes todo eso? Sí, está todo Te amo Espera, dice Saldo del banco, Gerber Macete Ay, qué calamidad Hay que hacer algo con esto Urgente Ay, mi amor Tranquilizaste Ya hiciste todo Usted es un buen empresario, Gerber Sí, vamos a tener que vender algo del ganado No sé, cosechar antes de tiempo Pero hay que hacer algo Hay que pagarle al banco ya Ay, Pedro Por favor Necesito que te tranquilices con todo esto Ya hiciste mucho Sí, mi amor Pero no es cuestión de tranquilizarme Es que tengo que hacer algo Hunter, gracias Si necesito algo más, te llamo Con permiso, enjalo ¿De verdad no querés que te ayude? ¿Sabés con qué me puedes ayudar? ¿Con qué? Haciendo una boda maravillosa Tiene que ser el día más bonito de nuestra vida Claro que sí Te amo Y el trabajo de Leticia con los animales fue maravilloso Y el tuyo también, invitando a tantos potenciales compradores Gracias Espero que la organización esté a la altura de tantas expectativas Vamos, Roberto, no es tu primera exposición No, pero es distinta Me gustaría mucho que le vaya bien a Pedro en este negocio Se lo merece Eso es lo que pretendemos todos Yo pienso que la vida ya nos dio la oportunidad a nosotros, ¿no? Ahora hay que darle paso a la juventud Perdón, estarás hablando por vos Porque lo que es para nosotros Yo todavía espero mucho de la vida Ajá, sí, pero a mí No me hablan de negocios ahora No estaba hablando de negocios ¿Ah, no? No Bueno, yo voy a dar una vuelta Quiero chequear todo Porque la gente debe estar por llegar, ¿no? Permiso Roberto, ¿vos pensás que tengo posibilidades todavía? Yo creo que sí, don Álvaro Hace mucho tiempo que no le veía esa sonrisa a Victoria Sabés que ahora que los caballos están también me da pena venderlos Bueno, uno se encariña con ellos Ay, qué raro escucharte decir eso Bueno, porque no te olvides que a mí me gustaban los caballos Ah, sí, ¿por qué no retomas entonces? Porque ahora no es el momento Bueno, si lo sentís así Sí, ¿sabés qué pasa? En mi cabeza lo único que tengo ahora es el casamiento, nada más Tengo una sensación tan rara No sé como que algo va a pasar ¿Sabés por qué te pasa eso? ¿Por qué? Porque pasaste tantas, tantas Que te parece imposible que todo esto termine bien Ojalá sea así Ya basta, Julietita Que están empezando a llegar los compradores Es que Leticia me dijo que los mueva un poco Bueno, un poquito Sí, es que Chocolata y yo cuando empezamos no podemos parar más Sí, mi amor Has aprendido más en estos dos meses que desde que yo llegué a la finca Sí, es que ahora me gusta muchísimo más Entrenar, estar entre los caballos Me alegro que se lleven también Matías, tú también Que vinieron a comprar caballos, no jinete Bueno, que te pase y tiene ganas de saltar Sí, ¿por qué no me haces un favor? Se lo llevas a Chapa, que lo cepille un poco y lo ponga en condiciones Bueno, si no lo cepillo yo Voy a buscar el cepillo Gracias Vamos nosotros también, Juli ¿Sabés lo que me voy a poner para el casamiento? No, no lo sé Un vestido que me compró Ana ¿Sí? Sí, me encanta Qué bueno, me alegro ¿Y sabés qué? Ya que mañana le vas a dar el sí a Ana Necesito que me des el sí a mí No te entiendo, mi amor ¿Viste que vos me dijiste a mí que ibas a ser mi papá para el resto de mi vida? Sí, te dije eso Bueno, yo quiero que nuestra familia también esté chocolate Yo me comprometí con él Chocolate está con nosotros, Juli Vamos a estar juntos toda la vida Hermosos ejemplares, ¿eh? Sí, los caballos son muy buenos La comida es de primera, el entrenamiento es riguroso ¿Se nota? Sí, por eso creo que están en muy buen precio Aunque todo se puede charlar, conmigo o con los otros dueños Claro ¿Patricia? Sí Un segundito, por favor Sí, cómo no Con permiso Tené cuidado con lo que decís Porque vos acá no sos dueña de nada Y vos tampoco Así que no te metas No te pases de lista Ay, Mercedes Siempre tan inoportuna ¿En qué estábamos? Qué maravilla Qué cosa bonita Qué lindo, por Dios ¿Viste cómo rindo trabajar en equipo? Pero claro, ya lo creo Esto con los linares hubiera sido imposible Sí, Lunita, que decían que había que abandonarla porque no servía para nada Y Choco, me ha Ni rastros de las heridas que tuvo, tiene Ni todos méritos suyos, señora veterinaria ¿Sabés qué pasa? Que desde que estoy acá, no sé Pero siento como una energía especial Que me envuelve ¿Sabés que a mí me pasa exactamente lo mismo? ¿Ah, sí? ¿Sabés? ¿Y sabés qué creo? Que después del casamiento, no sé por qué Pero todo va a ir mucho mejor Ojalá sea así Porque esta es la última carta que tiene Pedrito Y si le sale mal Vamos a tener que rematar todo Y nos vamos a quedar en la calle Pero vamos a terminar juntos, ¿no? Eso siempre, mi vida, sí ¿Sabés? A ver qué cosas son Mirá como palpita, mirá Ay, no Vamos a ser No me llama Nada, mirá Un par de cartas ahí Con la máquina Y después nada Bueno, Rosa Si Francisco no te llama Es porque debe estar bien Sí, también está Que se olvida de la madre Decime ¿Por qué no lo llamás vos? A mí me parece que la comida no va a alcanzar ¿Qué no va a alcanzar? Si el Pedro y la Anita Mirá, no invitaron a nadie Somos ellos, nosotros y nadie más ¿Querés que te ayude? No, gracias Hace más de dos meses que estás enojada conmigo ¿Cuándo se te va a pasar? Carmen ¿Podés venir un segundo? Sí, señora ¿Cuándo se me va a pasar? Mirá, no sé Cuando pueda digerir la bronca esta que tengo Pero no te quise ofender, Rosita Ah, no me quisiste ofender Pero me ofendiste Yo lo hice con todo mi amor Para ayudarla, Magda Y vos me pagaste para la miércoles Al final Bueno, pero no es para tanto Ah, no es para tanto Mirá, ¿sabés qué? Al final la Floria es mucho mejor persona que vos Mala amiga Oh Después dicen que la rencorosa soy yo Y estoy con el tema de la venta de los caballos Y no me puedo ocupar de todo No entiendo, señora ¿En qué la puedo ayudar? Yo necesitaría que cuides a Matías Mientras cierro el negocio con Nicolás Pereira, claro Pero de Matías se ocupa Gunter Pero yo quiero que te ocupes vos ¿Me harías ese favor? De más está decir que pienso recompensarte Es una tarea extra No, no necesito ninguna recompensa, señora Lo haría igual aunque no hubiera dinero de por medio Ah, mejor así Entonces cuento con vos Sí, señora Me voy a ocupar de Matías El campo es así Todos los días uno aprende algo Muy bien Si precisás un consejo o algo Por supuesto Gracias Mirá vos todas las cosas que tuvieron que pasar Para que lleguemos a esto, Pedro A mí me hubiese gustado que fuera distinto Bueno A mí también Pero Lo hecho, hecho está Yo jamás pensé que Mariano pudiera llegar a hacer una cosa así Yo tampoco Y te puedo asegurar que pasamos muchas cosas juntos, Pedro Pero jamás, jamás Mencionó la posibilidad de quitarse la vida Es raro Es muy, muy raro ¿Tení más? Dale, en una hora nos vemos Chicos, no está bien que salgan solos sin autorización, ¿eh? Bueno, nadie le preguntó Ya sé que nadie me preguntó Pero está todo el mundo ocupado con el casamiento No es buena idea Si quieren, hablo con Antonio Si quisiera que Antonio me acompañe, le pediría yo mismo Julieta Vos que sos más seriecita A ver si lo haces entrar en razón Cualquier cosa le decimos a la abuela Estoy harto de los grandes Siempre se meten en lo que no les importa Vamos La exposición fue un éxito Pero todavía no hemos podido cerrar ninguna venta Por eso no hay que preocuparse Porque los criadores van a tardar algunos días Antes de realizar cualquier oferta Sí, es cierto eso Pero no te hice venir para hablarte de eso, ¿eh? No Mañana te casás Y todavía no me dijiste a qué hora tengo que ir a buscar Amparo Eh, ya no viene ¿Cómo? Sí, me llamó anoche Me dijo que quería tomar el avión Pero no pudo Ella es muy tímida, ya sabe Es una pena porque yo quería conocerla Y además agradecerle Va a tener que viajar entonces Yo quedé con Ana Y cuando tengamos la primera oportunidad viajamos ¿Y entonces quiénes van a ser los padrinos? Ah, ¿no se han enterado todavía? No Van a ser cuatro padrinos Ana va a elegir dos Y yo voy a elegir los otros dos ¿Qué van a ser ustedes? Pero... La verdad que no lo esperaba Gracias De nada, papá Permiso Permiso La Patricia está en la sala Y desea verlos, urgente La Patricia está en la sala La Patricia está en la sala